La informalidad ahorita sí es competencia para los restaurantes, hay que decirlo así, es una competencia chica, mediana o grande. Combatir la informalidad con la que operan la gran mayoría de los restaurantes en Sinaloa es actualmente el principal reto para empresarios de la industria restaurantera. Se estima que el porcentaje de informalidad en la entidad es del 60%, mientras que a nivel nacional se encuentra al 45%, cifra que se disparó a partir de la pandemia con los servicios de entrega en plataformas digitales. Se trata de negocios que no cuentan con ciertas características, como seguridad social a sus trabajadores y estándares de calidad en sus alimentos. Además, representan una amenaza, pues suelen acaparar las ventas al ofertar sus platillos a menor costo. Te das cuenta desde la entrada, cómo está de limpio el negocio hasta el final. Tú lo pides en una casa, pues no sabes hasta que te llegue el producto, no sabes la inocuidad, no sabes si tienen métodos de higiene. El gremio gastronómico se ha visto afectado por el alto costo de los insumos básicos, la inflación y las nuevas reformas laborales. Es por ello que demandan al Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría Federal del Consumidor a que se enfoquen en revertir la informalidad en el aspecto que le toca a cada dependencia, para de esta manera poder seguir trabajando en cuidar la sustentabilidad y las fuentes de empleo. La reforma laboral es la que más nos está pegando, por supuesto, porque es una forma nueva de trabajar, nueva forma de administrar, pero aparte de todo es la contratación, ahorita también tenemos que ser muy cautelosos. Kenia García, Meganoticias.